La, 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 o le dicen ma, 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 no se queda callado. ¿Sí, vela? Sí, muy bien. Ya, ahí va. Va a poner la vela. ¿Alguna por la vela? ¡Bravo! Vamos a ver. No se sabe la letra. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que canten los niños, que no tienen los canciones, que no van a escuchar. Eso. Que unan sus voces y el sol, que de ellos está la verdad. Muy bien. Que canten los niños, que no tienen paz. Y vela, con la cara siempre. Y volvemos ya. Muy bien. ¿Listo? Recho, va. Vamos. Vamos, Recho. Que canten los niños, que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Bien. Reunen sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños, que no tienen paz. En mi, la canción va, que canten los niños, que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Es un poquito largo y seguramente, como es la primera vez, no lo vas a poder hacer todo completo, pero no importa, ¿ok? Entonces, la parte que no lo puede, usted va a hacer. La, 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 la. ¿Ok? ¿A ver mi creo que es? Ya. Mi creo que no está defendido, porque está con el lugar. ¿Ok? Y chicas, nosotros le ayudamos a Amy, ¿ok? Le vamos a ayudar, ¿ya? Preparados, vamos a cantar todos con Amy. Sí, por aquí, así. Seguen, eh... Rachel, Bella, eh... Melanie. Melanie. ¿Estamos listos para ayudar a Amy? ¿Todas van a cantar? Vamos a cantar todos. Vamos con Amy. Vamos. Vamos. Que canten los niños que hacen la voz, que aban la luna a sus ojos. Sí. Que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Vamos a hacerlo con la la la, ¿ya? Que canten los niños que viven. A ver, ¿todos con la la la, con Amy? Uno, dos, tres. La, 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 la. Muy bien, ¿viste esto? Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dónde está. ¿Se ha dado? Lo he hecho. Se canten los niños que hacen la voz Y harán el mundo escuchar Mirada arriba Unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Dónde es Annie? ¿Amy? ¡Amy! ¡Ojo en la casa con el karaoke! ¡No tengo pena! ¡Eso! ¡Sí! ¡No salgo con el karaoke! ¡Uno, dos, dos! ¡Vamos, vamos! Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Bravo! 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 Uno, dos, tres ¡Vamos, velas! ¡Más rápido! Sigo aquí Tiro aquí Y me voy ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Rápido! Tiro aquí Tiro allá ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Con qué? ¡Qué bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!